Muy, muy buenas tardes. Ya estamos aquí en Íntimamente con Roberta para platicar contigo acerca de temas de pareja, de psicología, de sexualidad, de todo aquello que nos quieras preguntar. Para eso es que estamos aquí. Y bueno, te invitamos a que nos llames al 682-3450-619-688-2000 porque hoy, hoy decidí que va a ser un programa de preguntas y respuestas. Miren, la verdad, ya saben que pues no estamos aquí para quemar a nadie, pero a veces se disfruta. Entonces, pues que la invitada dijo que siempre no. No, no es cierto, tuvo una situación que no le permitió llegar. Y hoy íbamos a platicar con ustedes acerca de estilos de crianza, pero esos temas, por supuesto que a mí me divierte más tratarlos con alguien más que yo solita. Entonces, hoy por eso quiero que tú me hagas las preguntas que quieras al 682-3450-619-688-2000, pero sobre todo a nuestro WhatsApp, que es el 664-123-6969. Y ya nos empezaron a hacer preguntas acá en Periscope. Muchísimas gracias. Esa, esa es la idea. Y bueno, ya sé que muchos no se atreven a mandarnos sus preguntas en las redes sociales porque no quieren que los demás vean. Está bien, pueden enviárnosla a través de nuestro WhatsApp, 664-123-6969. Y entonces, lo que yo les quiero proponer es que ustedes me vayan mandando sus preguntas y que mientras ustedes nos envíen esas preguntas, yo les voy a platicar de otra cosa que siempre hacemos cuando va empezando este programa. Yo espero que ya te lo sepas. Hoy, hoy es miércoles. ¿Qué nos toca los miércoles? Nos toca el juguete de la semana. El juguete, el juguete de la semana es la cera de una vela. Para aquellas personas que les gusta un poco el dolor, pueden usar la cera de vela para introducir este tipo de sensaciones al encuentro erótico. Quizá haya personas que no disfruten del dolor, pero bueno, también pueden disfrutar de esta sensación cálida. Pero sobre todo algo muy, muy importante es la sorpresa, el factor sorpresa, el factor rendición. Eso es muy interesante cuando estamos jugando con cera. Entonces, en la cera de la vela es importante que primero la pruebes en ti. Yo siempre les he dicho, aprende cómo es que tu propio cuerpo responde a este tipo de juegos antes de que los practiques con alguien más. Porque si no, puede correr el peligro de que tú creas que está fría o tibia y llegues a lastimar a la persona. Entonces, date la oportunidad de probar, prueba en tu propio brazo. Quizá si quieres verdaderamente percibir y sentir más, es en la parte interna del brazo. Y recuerda un tip interesante. Entre más alta esté la vela, más fría estará la seda cuando toque la piel de tu pareja. Efecto ilógico. La distancia hará que se enfríe un poco. Entonces, hazlo de manera tal en que no llegue a quemar. Probablemente, si dejé una marca roja, que esa será la huella del momento placentero que han compartido. Te invitamos a que juegues y quizá si lo sumas a cerrar los ojos pueda dar esta sensación. Ay, no sé qué pueda pasar conmigo, pero que tu pareja pueda disfrutar al estar a merced de ti. Hoy te invitamos a que utilices la cera de una vela. Y recuerda que hoy vamos a estar respondiendo todas tus preguntas, por lo que te invitamos a que nos mandes tus preguntas de cualquier tema de sexualidad de pareja a nuestro WhatsApp, que es el 664-123-6969. Este es el WhatsApp que nosotros tenemos. Vamos a una breve pausa. Regresamos con una muy padre invitación que tenemos para ti y también con tus preguntas. Mira que ya estoy esperándolas y ya he recibido algunas. Regresamos. ¡Hola, Facebook! Estamos un poquito atrasados. Vamos a arreglar unas cosas y ahorita regreso, ¿vale? Mándenme sus preguntas. Tienes que te den el nombre, es que es lo que no sé. Pero ahí está sentada en la silla. ¡Hola, Facebook! ¡Hola, Facebook! Hola, hola. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Mira, toma asiento. Para que salgas, estamos admitiendo. Hola, saludos, Roberta, más bella, como siempre. No, cual, que ahora sí, miren, esto es estar de cara agavada, fatal, ¿no? No, no, no. No, sí, aquí para que salgas. Por fin. Ya, mira, este es Facebook y este es Periscope, pero apenas voy a compartir Facebook. Con esta y otras medidas organizaremos las elecciones más grandes, fiscalizadas y transparentes de la historia. Para mayor información, consulta a INE.mx. Instituto Nacional Electoral. INE. La Comisión de Régimen, Reglamento y Trácticas Parlamentarias de la Cámara de Diputados. Con Roberta. Hola. Hola. Análisis Política y Cámara de la Radio. No. Quiero que... Ajá. Creo que compartí el video de ayer. Ajá. A ver, va de nuevo. Ok, aquí está uno. Adriana, ¿qué? Sánchez. Buscas placer íntimamente con Roberta. Ah, ya me has mandado la información, ¿verdad? Sánchez. Adriana. Nada más, fíjate lo más que puedas. Ajá. Ajá. Y ya regresamos. Ya estamos aquí en Íntimamente con Roberta. Y les dije que antes de empezar con todas sus preguntas, teníamos una invitación muy importante, interesante que hacerles. Y bueno, segura estoy que para las personas que son de aquí, de la ciudad de Tijuana, ya han escuchado, ya han visto en algunas publicaciones en Facebook, ya saben, de un grupo que hay por ahí que son las Lady Multitask. Y bueno, hay una historia muy interesante detrás de esto, que precisamente hoy viene a compartirnos Adriana Sánchez, quien es una de las dos coordinadoras, ¿cierto? Sí, de la administradora. Del grupo, del grupo regional. Y bueno, está aquí con nosotros. Adriana, bienvenida, mucho gusto. Gracias por invitarme. Platícanos, ¿qué es este grupo? ¿Cómo surge? Y platícanos de esta historia. Bueno, Lady Multitask surgió en San Luis Potosí y en México. Ajá. Son dos hermanas de Monterrey y dos hermanas de San Luis. Y empezó hace como un año y medio. Aquí en Tijuana tenemos un año que comenzamos. Y empezó, pues, es una plataforma donde es para mujeres, donde nos apoyamos, donde recomendamos. Entonces, cuando me ofrecieron aquí el proyecto en Tijuana, no dudé en aceptarlo y ha sido un exitazo aquí. Y bueno, la idea básicamente es un grupo de mujeres donde entre todas, tanto brindan los servicios que cada una practica, además, en su mayoría, de estar, pues, siendo madres de familia, ¿no? Sí, exacto. Hay muchas que empezaron su negocio en su casa, no sé, por ejemplo, vendiendo pasteles. Y cuando empezó Lady Multitask, empezaron a promocionarse y ahora igual algunas ya pusieron un negocio más grande, ya venden más pasteles. Entonces, es también para apoyar la economía y el consumo local. Y bueno, ¿hace cuánto que nació Lady Multitask de Tijuana? En Tijuana hace un año exactamente, el 16 de enero. ¿Apenas? Bueno. Lo que ha pasado en Tijuana. ¡Wow! Entonces, bueno, tiene un año y ahorita podemos decir que tiene cuántos miembros ya? 12 mil. 12 mil mujeres. Y bueno, hay una lista de más de 8 mil esperando el ingreso. Pero, a ver, Adriana, aparte de promover y de impulsar esta iniciativa personal que tienen las chicas que forman parte de, ¿se han dado la tarea de hacer diferentes eventos para también llevar este alcance a la comunidad tijuanense en general? Sí. Probablemente hemos hecho dos eventos el año pasado que se llama Lady Markets, que es donde la gente va, pone en venta sus productos y la gente va y son de dos días. Esta vez estamos, bueno, mañana vamos a hacer un evento que se llama Lady Fit. Esto es nuevo, pero lo estamos haciendo porque también para nuestro bienestar, para belleza. Mañana, este evento es como nuevo, muchos, muchos como que no saben de qué se trata porque normalmente los eventos es de todo, venden productos, servicios. Pero en este es más, es más enfocado en la salud y belleza. Tenemos conferencias mañana, tenemos clases, muestras de ejercicio y tenemos stands donde se van a vender productos orgánicos, saludables, productos de belleza. Entonces, todo enfocado en esto. Y definitivamente el hecho de poner atención a nuestra propia salud, aparte a nuestra belleza, pues es un tema de cada año, ¿no? De enero, de empezar con estos propósitos. Exacto. Y seguro es que Lady Fit va a ser una buena plataforma, un buen lugar para encontrar dónde dar, encaminar estos propósitos. Platícanos qué cosas nos vamos a poder encontrar mañana. Bueno, tenemos clases muestra. Entonces, si tienen pensado hacer un ejercicio, no se han animado, pueden ir, pueden tomar la clase. Va a estar a las 8 de la mañana Vox, a las 9 y media va a estar Swag Fit, a las 11 Barra Lates Compound, a las 12 y media está una clase que se llama Mami en Baby Fit, para todas las que, bueno, como yo que tengo un bebito, te lo pones aquí y bailas. Y a las 5 es una clase de circuitos. Entonces, tú puedes ir, el costo del boleto son 150 pesos y puedes tomar cualquier clase, puede ser todo el día. Y aparte tenemos conferencias. Nuestra primera conferencia es a las 10 de la mañana con la doctora María Elena Escobedo, por mucho la cosa como quiere Escobedo. La segunda conferencia es a las 10 de la mañana. ¿Y esa de qué tema va a ser? La sabiduría del buen comer. A las 11 y media está Alida López, ella va a hablar sobre las etiquetas, cómo leer las etiquetas de la comida. Ok, eso es tan complicado, ¿no? Muchos no sabemos, yo la verdad no sé. No, y luego nos vamos por las calorías, que es como lo que más nos han dicho, y resulta que luego está el sodio, y que, pues a lo mejor no, pero luego tiene mucha azúcar. Y lo que tú piensas es que es bueno, es malo, entonces ella te va a decir cómo, te va a enseñar. Ok. A las 6 de la tarde tenemos a Gaby Molina, y a las 7 de la noche tenemos a la doctora Lisa María Pompa. Ella va a rifar una cirugía de manga gástrica para los asistentes que estén ahí. Nada más le tienen que dar like a la página de ella, compartir y estar presente ahí en la conferencia. Y bueno, habría que decir que Lisa tiene mucha experiencia en esta área de la cirugía bariatra, entonces realmente es una recomendación que si tú tienes interés en ello, pues acudas a las pláticas, porque esa es una forma de irnos acercando a Adriana a conocer las clases muestras que te permiten como tener la experiencia sin necesariamente haber pagado toda la inscripción, que lo dices tú, ay puta, voy y pago la inscripción y nada más voy las primeras tres veces, entonces a lo mejor esto que suena tan rimbombante, que no sabes si lo vas a aguantar o no lo vas a aguantar, vas y lo pruebas, esto dónde va a ser y desde a qué horas puedo ir. O si no voy a clases, ok, yo no quiero clases y no quiero conferencias, ¿qué más me puedo encontrar? Bueno, vamos a tener un market donde vamos a vender comida orgánica, snacks saludables, va a haber también servicios, se va a dar hasta para todas las mujeres que se quieran sacar la ceja, gelish, masajes, reiki, entonces hay como de todo un poco. Entonces puedes ir, puedes ir hasta el super, unos patrocinadores, ahí que va a estar sano y punto, donde va a estar vendiendo su verdura orgánica, sus frutas y sus productos, entonces hay como de todo, nada más hacer ejercicios, conferencias, pero también tenemos un market con 30 stands. ¿Y qué horario íbamos a tener? Ah, es en Salón Boga a las 8 de la mañana a 9 de la noche, entonces tienen todo el día para las que trabajan. ¡13 horas! Sabes que lo que pasa es que la primera clase es a las 8 de la mañana, entonces que es box. Entonces ya desde las 8 de la mañana ahí van a estar. Dios mío, yo quiero saber cómo vas a terminar ese día, 13 horas en un evento de esa magnitud. Así es. ¿Ya tienes listos tus cenizos? Ya, ya estoy lista. Sí, ya, ya. Y este, todo tu equipo de niñeras y... Ahorita, de hecho, me voy a preparar todo para mañana estar esperando a todos ustedes. Muy bien. Hombres y mujeres también, no nada más es un evento de mujeres, es un evento también para hombres. Oye, ¿y los boletos dónde los podemos encontrar? Los boletos. ¿Los presentamos ahí o qué? Los boletos están, vamos a tener ahí la entrada. Hoy pueden pasar a Alma Verde, San Luis Punto, The Medic Spa, Local Tijuana. Son unos de nuestros puntos de venta, a Granel. Pero ya mañana, si no tienen tiempo hoy, pueden llegar y todo el día vamos a tener los boletos ahí. Ok, muy bien. Pero, pues yo sé que nos trajiste boletitos para quienes nos acompañan en Íntimamente con Roberta. Les traje dos boletos, entonces no sé qué dinámica quieran hacer. A ver, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué te parece si les pedimos que nos digan que una conferencia, el tema de alguna conferencia, el tema de alguna de las clases, no? Que realmente quieran ir a alguna de las clases, aunque sea como lo decías tú, bueno, siendo la clase muestra para que lo experimenten y vean. Claro, ahora yo tuve la oportunidad de ir a todas las clases. Allá. A mí me terminé toda dolorida con todas, muy padres están, muchas. Están muy interesantes porque hay de todo. Ajá. Vox, Swagfit, Barralates Pound, Mami en Babyfit y clases de circuitos. Excelente, entonces a ver, ya sé que nos lo digan acá en la transmisión de Facebook, pero córranle o que nos llamen a 682-3450-619-688-2000 o mi WhatsApp, acuérdate que es muy sencillo, es el 664-123-6969 para que te lleves este par de boletos. Adiós, mañana, Ladyfit, Salón Boga desde las 8 de la mañana, a las 9 de la noche. Mira, neta no tienes pretexto. No hay excusas, ajá. Ajá, porque si entras tarde puedes ir temprano y si sales a las 5 todavía te puedes ir y tienes 3 horas. Puedes tomar la clase, si no, están las conferencias, dos conferencias muy buenas en la tarde, entonces, no me apetece. Perfecto. Adriana, muchísimas gracias. De nueva cuenta, ¿cuál es el nombre del grupo donde pueden encontrar todos estos servicios y estar en contacto? Lady Multitask y cualquier duda nos pueden escribir a nuestro correo que es tijuana.ladymultitask.com Perfecto. Entonces, muchísimas gracias, Adriana, por abrir este espacio porque, digo, me ha tocado ver a muchas personas que, justo lo decías tú, han ido desarrollando su negocio, que están ofreciendo sus servicios, que comparten el arte y las habilidades que tienen, además del cuidado de sus hijos. Entonces, es una plataforma, ya lo decías, para poder compartir todo esto y muchas gracias por hacer lo posible y coordinar este tipo de eventos. Entonces, mañana es la cita, Salón Boga, de las 8 de la mañana a las 9 de la noche. Sí. Muchas gracias, Adriana. Y seguimos esperando tu respuesta para ti que quieres este par de boletos. Nos vemos. Regresamos después de esta breve pausa. Ay, me pongo en nervio, ¿no? ¿Por qué? No, bueno. No, 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 ya. Es horrible si está de estar ahí. ¿Alguien insiste en que te ama por Periscope? No sé quién sea, pero a lo mejor te conoce. Claro que no. Bueno, pues ya te aman. Mil, mil gracias. Gracias a ti. ¿Qué tal mañana? De que todo el día. Ya vi, ya vi. Más que mañana la tenemos un poco complicado. Mañana nos tocan 6 entrevistas, pero este... Este... No, no, no. A ver. Es una vueltecita. A ver. ¿En cuál de esos momentos? Ay, bueno. Mil gracias por aquí dejarme anunciar esto. Me voy a la montada y todo. Sí, no, ya me imagino. Entre poner las mesas y todo además ahorita. Sí, no. Gracias. Adiós. Bye, que te vaya bien. Bye. ¿Te he llegado algunas? Todavía no. ¿De las preguntas? Ajá. A ver, Facebook. Algo está pasando con esta transmisión. ¿Qué procede aquí? ¿Qué significa que procede aquí? No, no, no. Nos fuimos. No, no, no. Ok. Aquí estamos. Vamos a empezar a responder sus preguntas. Mándenos sus preguntas por Facebook, por WhatsApp, por donde quieran. Oye, sorry por tornarte los dedos, pero no me seas caso yo. Dije, con los dos, ajá. Pero dije, ay, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y lo tenía la otra. Y dije, pues, detrano los dedos. Pero no, eso está mal. Está pillito. Buenos días, Facebook. Vamos a ver qué preguntas nos hacen ahorita. 6, 6, 4, 1, 2, 3, 69, 69. Es el teléfono que tenemos en nuestro WhatsApp, del que estamos esperando tus preguntas. Y bueno, a ver, gracias. Tenemos un reclamo aquí por Facebook, por WhatsApp, lo cual me encanta. De verdad es que eso es lo padre, que tengan la libertad de decirnos lo que ustedes quieran, así como compartirnos sus experiencias. Oye, hablando de reclamos, ¿te acuerdas que te dije que tenía un grupo de solteros? Pues, ¿qué te platico, no? Que como resulta común y tradicional, pues, claro, en el grupo de solteros había muchos que ya no eran solteros. Y entonces, nos dimos a la tarea a hacer una limpia del grupo. Ahora sí, efectivamente, están puros solteros y solteras. Entonces, te invitamos a que si tú eres soltero, soltera, quieres estar en convivencia con otros solteros, nos busques, el nombre del grupo es Solteros con Roberta, ¿no? Entonces, vamos a estar en comunicación. Voy a empezar a platicarles de algunas historias que me comparten, que he vivido, y que la intención es generar una comunidad donde podamos compartir y también podamos convivir, ¿no? Entonces, te invito al grupo. Como también te invito a que me digas cómo te gustaría que compartiéramos el último jueves de este mes para celebrar, ay, no, todavía no este mes, no, perdón, el mes de febrero, para celebrar el mes del amor y la amistad, necesito saber si lo que se les apetece es que sea en un bar, que sea en un lugar público, que sea en una discoteca, que haya música, que haya qué, ¿no? Para poder organizar este evento. Y, pues, bueno, sí, ya voy a empezar a responder las preguntas. Me habían preguntado acá en Periscope que si tragar semen era malo. Pues depende, ¿no? Depende. ¿De qué depende de la salud de la persona emisora del semen? Ay, qué bonito se escuchó eso, mi vida, tan bien habladita y ya cuando soy al aire nada más. Pero bueno, a ver, eso es una situación importante, ¿no? Todo depende de la salud. Si la persona no tiene ninguna enfermedad o ninguna infección, pues, pues es una secreción, ¿no? Es como las personas, fíjate que el otro día vi una investigación que decían que comerte los mocos, sí, ya sé, son asquerosos. Y seguro en este momento ustedes están teniendo muchas imágenes mentales desagradables, pero dicen que puede fortalecer tu sistema inmunológico. No creo que sea lo mismo en este caso, pero a fin de cuentas es una secreción, ¿no? Que estamos ingiriendo. Entonces, pues, tal cual, ni bueno ni malo, siempre y cuando la persona esté saludable. Si la persona no está 100% saludable, esto es, que tenga alguna infección, ahí sí tenemos problema porque tanto la boca como la garganta son mucosa, ¿no? Entonces, sí se puede dar el hecho de que se dé una infección, ¿no? Por ejemplo, hoy por hoy sabemos que ya es más alta la prevalencia de cáncer en la garganta y cáncer en la lengua y cáncer anal por, precisamente, el hecho de que el semen está, pues, infectado, ¿no? O sea, o que la persona tiene BPH. Y hay una situación medio extraña donde muchas personas piensan que el sexo oral no cuenta. Es como, ah, no, pues, es sexo oral, ¿no? Pero si se llama sexo es porque es sexo, ¿no? Entonces, hay personas que lo hacen libremente, sin condón, con personas, pues, que no conocen, ¿no? Entonces, eso no les quita el hecho de estar a expensas de que se pueda dar la infección. Me encanta porque me dicen aquí en Periscope, he visto adultos que se comen los mocos. Sí, no, ¿sabes? El perfecto lugar para encontrarte personas picándose en la nariz es en los semáforos, ¿no? ¡Qué divertido! O se pica en la nariz o se ponen a jugar con el celular. Déjame decirte para todos aquellos que tengan la curiosidad y que no lo hayan hecho, que ponerte un arete en la nariz implica que frecuentemente te estés picando la nariz, ¿eh? Porque, pues, bueno, finalmente traes un objeto extraño, entonces, ten la idea previa antes de hacértelo. No pienses ingenuamente como yo que va a ser una situación de, te lo pusiste y ya, ¿verdad? Hay que estarlo cuidando y protegiendo. Entonces, sí, creo que tendríamos que tener más cuidado de que, si te gusta picarte la nariz, no te la piques en lugares públicos, pero, bueno, ingenuamente pensamos muchas veces que las personas no están viendo. Y hay quienes sí, desde chiquitos se comían los mocos y se los siguen comiendo, ¿no? Pero, esa, ese es comentario aparte. 6, 6, 4, 1, 2, 3, 69, 69. A ver, voy a ver esta otra pregunta. ¿Es necesario utilizar preservativo durante el sexo? Pues, es necesario cuando tú quieres estar protegido, ¿no? Cuando quieres cuidar tu cuerpo, sí, sí es necesario. ¿Por qué es esto? A ver, yo sé que hay muchas personas que puedan decir, no, no, no siempre es, ¿no? O sea, si es una pareja estable. Las estadísticas nos indican que cada día son más, de hecho, el número uno de personas de, no, a ver, el número uno de, podemos llamar profesión, ¿no?, de las personas que están infectadas con VIH son a más de casa. ¿A qué me refiero con esto? Más bien, no tiene que ver con que no trabajen, tiene que ver con que son mujeres, que tienen relaciones para ellas, la mayoría de las veces monógamas, y que son su pareja quienes les infectan porque sus parejas, pues, han tenido una que otra diversión por ahí, ¿no? Entonces, este es un tema de, no es un tema de confianza, no es un tema de miedo, no es un tema de amor, como nos han enseñado. Es un tema de que, pues, errores, resbalones y oportunidades pueden pasarle a todos, hombres y mujeres. Y que, entonces, nosotros tenemos que asegurarnos de que si esto llega a suceder, no estemos en riesgo por no cuidarnos. Entonces, esto no es acerca de solo cuando ya no quiero tener hijos o si ya siento que la relación es estable, sino definitivamente los únicos que somos responsables de cuidar nuestro propio cuerpo somos nosotros. Si tú decides no utilizar condón, finalmente le estás permitiendo al otro que esté a cargo de tu bienestar, ¿no? Entonces, eso me parece importante decirlo. Yo creo que también tiene que ver esta pregunta, a lo mejor yo lo complementaría con qué es lo que pretendes, ¿no? O sea, a lo mejor si pretendes lograr un embarazo, pues, no. Si lo que pretendes es evitar el embarazo, pues, teóricamente tendría que ser suficiente nada más utilizarlo en los días fértiles y así sucesivamente, ¿no? Pero, en definitiva, yo creo que si utilizáramos condón, de verdad que evitaríamos muchas situaciones que finalmente lo que hacen es, en muchas ocasiones, tener consecuencias muy fuertes para nuestra salud, ¿no? También hay otras cosas que podemos hacer, como por ejemplo vacunarnos. Bueno, a mi compañera le gusta mucho tener sexo en mi camioneta, en un cuarto de motel, en el shower, fuera de mi camioneta, total, hasta en el sueño. Pero a veces me asusta porque quiere sexo a cada momento. Ella es musulmana. ¿Eso tiene mucho que ver con que ella sea caliente? Ay, qué buena pregunta. Pues, no sé. No, no. Qué ignorante me estoy viendo y ya saben ustedes que no tengo problema en cuando las cosas no las sé decir que no las sé. Pero según yo tengo entendido que es todo lo contrario, ¿no? O sea, la religión musulmana es bastante... castrante, diría yo, porque no encuentro una palabra más amorosa. Y no sé, a lo mejor se siente como en la suficiente confianza contigo. Aquí la situación es, ¿qué es lo que nos asusta? Creo que muchas veces lo que nos asusta es que sea la mujer la que lo pide tanto. O sea, estamos más acostumbrados a que sea el hombre el que pida, el que insista, el que busque, ¿no? Pero bueno, yo te diría, qué padre, ¿no? Hay muchísimos hombres, pero muchísimos hombres que me buscan a mí en consulta precisamente por lo contrario, ¿no? Ahora, ahora, el hecho de que puede estar sucediendo es si al momento de sentirte tan demandado, y entonces no tienes la misma como erección, ¿no? Ahí sí, entonces puede entender que haya un problema. O sea, definitivamente estás como muy cansado, ¿no? Creo. Pero bueno, o sea, yo siempre les he dicho, de verdad es que cada quien tiene... Dicen acá que no tenga la misma potencia. Pues cada quien tiene diferente apetito, ¿no? Hay personas que todo el día quieren comer y hay otras que comen cuando se acuerdan. Entonces, el sexo es igual. Definitivamente es igual. Tengo una pregunta en WhatsApp. Recuerda, mándame tus preguntas aquí en nuestra transmisión de Facebook, en la de Periscope y en WhatsApp. En cualquiera nos puedes mandar preguntas y también nos están mandando en Facebook. Entonces, aquí estamos en todos los medios. Venus nos dice, pregunta, ¿mujer con papiloma infecta a varón sano o, en su caso, a otra mujer? ¿Mujer con papiloma infecta a otra persona? Básicamente la pregunta, ¿mujer con papiloma activo? Que no es lo mismo. A ver, les voy a dar... ¡Pongan atención! Les voy a dar una clase de virus del papiloma humano en un minuto, lo cual es una blasfemia para muchos especialistas, lo sé, pero a ver. El virus del papiloma humano se divide en de alto riesgo y de bajo riesgo. Los de alto riesgo son los que se han encontrado como agentes causantes del cáncer cervicouterino, ¿no? O entre otros tipos de cánceres. Y los de bajo riesgo, pues los tenemos toiticas, las personas que llegamos a tener algún tipo de verruga, así sea en el cuello, que son tan comunes, ¿no? Entonces, a ver, una vez que nos infectamos de algún virus que tiene esta de alto riesgo, hay diferentes factores que pueden influenciar en el hecho de que yo pueda contagiar a alguien más, principalmente cuando podemos contagiar a la otra persona es cuando tenemos lo que le llaman lesiones. Lesiones es el tener este tipo de verrugas activas. Entonces, no siempre el virus está activo. Muchas veces el virus está, lo que le decimos, dormido, ¿no? Por decirlo de una forma. Y esto es que no hay tanta cantidad de virus en ti. Entonces, todo depende qué tan activo esté el virus, una y dos. Entonces, ¿cómo está el sistema inmunológico de la persona que lo recibe? Si el sistema está muy fuerte, pues entonces se va a aventar unas buenas batallas y va a poder controlarlo. Si está débil, por supuesto que la infección va a proliferar. Y la otra es si la persona ha desarrollado anteriormente anticuerpos contra ese tipo, en cuyo caso, pues entonces ya tiene el código para poder trabajar más rápido y poderlo detener, ¿no? Y esto puede ser de dos formas. Uno es el hecho de haberse vacunado y la otra es haber estado previamente en contacto con. Como te puedes dar cuenta, no tengo una respuesta específica para ti, ¿no? Esto es depende. Ya sé que es muy fea la respuesta, pero por eso te la expliqué. Entonces, depende. El tema es no podemos saberlos, por lo cuando es importante tener precaución. Y entonces me pregunta, ¿cómo se ven cuando están activas? Pues son verrugas. Lo que puedes ver, ¿no? Es verrugas cuando están lo que le llaman condilomas acumulados, ¿no? Te invito, amable y amorosamente, a que los busques en Google y entonces te traumas con las fotografías que puedas ver. Pero básicamente, pues son muchísimas verrugas que casi generan una forma de coliflor y esas son cuando ya está activo. Ahora, hay veces en que estas las pueden retirar a través de quemarlas y quitarlas o congelarlas, pero eso no significa que el virus no esté lo suficientemente fuerte en ti. Y recuerden que el virus, el contacto de, no, perdón, la forma de transmisión del VPH es a través del contacto piel a piel. Entonces, eso por eso es que resulta complicado poder protegerse contra el virus del papiloma humano porque aunque podemos poner condón, pues los testículos aún están en contacto con esa hermosa parte de nuestros genitales que, pues comúnmente le llaman sartén, aunque el nombre correcto, pues es el perineo. Otra pregunta aquí en Periscope, si tiene sexo anal, ¿le puede pasar algo a ella estando dentro de ella? ¿Qué te parece si te respondo regresando? Ya volvemos. Facebook, mándenme sus preguntas, tenemos, 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 tenemos nuestro WhatsApp para sus preguntas y ahorita regreso con esta pregunta de Periscope. Oigan, esta mesa el día de hoy está así, ¿eh? ¿Mandarina o Tangerina? O sea, en caso de que usted no sepa los hombres de las frutas en español. Gracias. 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 Bueno, y tenemos esta pregunta, si tiene sexo anal, ¿le puede pasar algo a ella estando dentro de ella? Fíjate que creo que todo tendría que ver con cómo se practica el sexo anal, ¿no? Justo hace, híjole, justo hace creo que como dos viernes, ¿no? Hicimos un programa específico de sexo anal, entonces te invitamos a que lo busques en todas las redes sociales, no es cierto. Que lo busques en Facebook como Sexo con Roberta, que lo busques en YouTube como Sexo con Roberta, porque ahí vas a encontrar, pero absolutamente todo lo que hay que saber de sexo anal. Pero respondiendo a tu pregunta es, depende cómo se haga esto, es si hubo la distensión adecuada para que pudiera, pues, recibir, ¿no? El miembro viril. Me encanta esa forma de decirle al pene, miembro viril, pero si vieran que algunos no son nada viriles. Pero bueno, este, sí, se usa lubricante y sí, no está haciendo una, pues, estimulación ruda, ¿no? Entonces, básicamente adentro, o sea, es como si realmente penetras y te quedaras adentro, pues, resulta muy complicado que le pasara algo. El tema es que no sucede así, ¿no? Por supuesto hay entrada, salida y ahí es donde pudiera darse como un poquito del riesgo. Entonces, básicamente tiene que ver con cómo es que lo hiciste para poder responderte si existe algún riesgo o no existe algún riesgo. Los invitamos a crear nuestro programa para que puedan tener como una explicación muchísimo más, más amplia. Seguimos recibiendo tus preguntas. Recuerda, tienes acá Periscope, Facebook y WhatsApp para mandarnos tus preguntas, por supuesto. También tienes el 682, 34, 50, pero no sé, como que últimamente ya no les gusta, ya no les gusta. Marcarme por teléfono, ¿eh? ¿Por qué? Andy nos pregunta, sexóloga, tengo unas preguntas para usted. ¿Por qué cuando quiero tener relaciones con mi mujer no me puedo concentrar y no puedo tener relaciones con ella? Si vieran tan interesante. Fíjate que una de las últimas cosas que estuve estudiando es cómo se ha relacionado el trastorno de déficit de atención con muchas otras cosas, ¿no? Con infidelidad, con insatisfacción en la vida sexual y con el uso de pornografía, entre otras cosas. Entonces, a ver, sí, sí es importante el hecho de poner atención. ¿Por qué no ponen atención? Pues bueno, eso es algo que solamente tú sabrás, ¿no, Andy? Pero déjame decirte por qué me dicen en mi consultorio que no ponen atención. Porque se están preocupando que si se tienen que dormir, que si ya es muy tarde, porque están pensando en situaciones pendientes con la pareja, de enojos, de, ah, sí, pero ahora sí yo quería, pero ahora tú no. Porque están así como, ay, cuánto más tiempo le falta ya que se apure, sea hombre o sea mujer. Porque están cansados, porque tienen sueño, porque tienen hambre. Finalmente, porque están en otro lugar, dirían las abuelas, porque están en todos lugares menos en misa, ¿no? Entonces, están teniendo un encuentro erótico, pero su cabeza está en algún otro lado. Entonces, una indicación básica sería, pues, levántate y ve a hacer lo que tengas que hacer, ¿no? O sea, si te preocupa que los frijoles estén en la estufa, pues, levántate y ve y apágalos y luego ya regresas. Entonces, ¿por qué? Porque de verdad es como estar pensando en eso, te aseguro que no va a cambiar, ¿eh? O sea, por estar pensando que tienes que dormir, neta, que no vas a descansar. Entonces, si te estás preocupando de dormir, pues, vete a dormir y total, te levantas más temprano o te levantas en la madrugada. Entonces, ese tipo de situaciones que parecieran muy lógicas son las cosas que tenemos que hacer para poder centrar nuestra atención. La otra es practicar meditación. Ya hemos mencionado mucho la palabra mindfulness y mis compañeras de esencia urbana, estoy segurísima que les hablan frecuentemente de ello. Pues, bueno, no es otra cosa sino la occidentalización de las prácticas orientales desde hace miles y miles y miles de años, que es básicamente la meditación, la atención plena. Entonces, sí hay que aprender a concentrarse. Ahora, que si el tema por el cual te desconcentras es un tema que frecuentemente se repite, entonces hay que solucionarlo. Por ejemplo, hay muchas personas que me dicen, es que no he podido volver a tener relaciones con él porque siempre estoy pensando que así se lo hizo a la otra, que así la puso, que así le gustaba. O sea, que no, entonces, a ver, el tema más allá de un tema de no poder centrar tu atención tiene que ver con no has logrado superar la infidelidad, que es bastante válido, o sea, hay cosas que se nos quedan como muy atoradas, rencores y situaciones así. Entonces, si esto es lo que está pasando, pues, bueno, claro, adelante, tienes la oportunidad de solucionar ese tipo de situación, acude a psicoterapia o a terapia sexual para que podamos ayudarte a resolverlo. Y en ese sentido, quiero volver a invitarles, recuerden, no solamente yo atiendo en el Centro Psicoterapéutico de Salud Sexual, somos un grupo de psicólogos, somos varios, con varios servicios, tenemos tanto atención psicológica general, como atención sexológica, como en temas de pareja. Entonces, pueden hablarnos al 681-1993, 681-1993, tenemos diferentes servicios y diferentes costos para poder ayudarte a resolver tus problemas personales de pareja o de sexualidad. Y bueno, el tiempo se me está terminando, me están acá preguntando en Facebook si me pueden hacer preguntas, sí, adelante pueden hacernos cualquier pregunta, y también a través de Facebook, de Periscope o de WhatsApp. Tengo otra pregunta. Ay, Dios mío, es que no la entiendo. A ver, déjame tratar de descifrar la ortografía, ¿no? Hola, tengo una pregunta, somos pareja, nos gustan las fantasías, nos gustan mucho los tríos. ¿Cree usted que es bueno o que es malo? Respóndanos cuando pueda. Ajá, ok. Tríos, tema interesante del cual también estoy segura que tenemos un programa por ahí, búscalo en YouTube, debe de haber varios programas que hemos hablado de tríos. Si para ustedes dos, como pareja, los tríos es algo que han logrado entender, manejar, que no les genera problemas de celos, que no se ponen en riesgo buscando personas a las cuales desconozcan o yendo a lugares que puedan ser peligrosos, pues bueno, de verdad es que hay infinidad de posibilidades y formas de ser pareja. Entonces, si ustedes son una pareja que estilan los tríos, adelante, ¿no? Sin embargo, habría que decir lo básico, ¿no? La seguridad, y por seguridad me refiero a la integridad física, y después también sería decirles que hay que hacer con las infecciones de transmisión sexual y los embarazos, ¿no? Porque entonces, en el caso, pues bueno, habiendo dos hombres no resulta complicado que pudiera llegar a darse un embarazo y esto generará un problema. Entonces, asegurarse de tener la protección y prevención en esos dos temas, de manera tal en que ustedes puedan estar suficientemente seguros y no ponerse en riesgo. Muchas veces hay personas que no tienen pareja o que sí tienen, pero que se prestan para ser el tercero de otra pareja, ¿no? Entonces, bueno, de verdad es que hay muchísimos acuerdos mientras ustedes lo tengan bastante claro, las reglas estén muy claras. Si, por ejemplo, yo estoy dispuesto a tener tríos, pero siempre vamos a estar los tres, o igual y no me perturba mucho si tú te vas con él un día, pero no me avisas, ese tipo de situaciones. Pero bueno, si a ustedes les gustan y les funcionan, pues ¿qué puedo decirte, no? La diversidad implica esto. La diversidad no solamente es temas de orientación sexual, la diversidad nos habla acerca de todos. Tenemos diferentes gustos, diferentes atracciones y si estamos siendo honestos con nosotros mismos, con nuestra pareja, pero sobre todo estamos en un margen de respeto, pues entonces abrir las oportunidades, ver si disfrutamos de ellas o también decir a tiempo, esto ya no me gusta, es entonces la mejor forma de vivir la sexualidad en plenitud. Muchas gracias a Angélica que nos mandó una canción proponiéndola para el programa, voy a escucharla. Y este, nos dice Marco, te comento que la solución para tener sexo es ir primero al laboratorio para checar a ambos. ¿Es más seguro? Sí, es más seguro, pero eso no significa que sea permanente, ¿no? O sea, no puedes asegurarte que la persona nunca, 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 nunca más va a tener una interacción con alguien más. Entonces eso nos da cierta ventana de seguridad, pero recordemos que todos los seres humanos estamos en un cambio constante. Y esto nos está peleado con el amor, ¿no? No pensemos que el amor es exclusividad necesariamente. Mañana, ay, mañana un tema muy fuerte e interesante. Diferencia entre amor y dependencia. Hasta mañana. Hasta mañana, Facebook.